cerraré un poco el pistón me refiero a mis ganatas y lo que solo mata ruidos de los mata ruidos de un lado de rueda ubicaré dos con las patitas hacia un lado y otros dos con las patitas hacia el otro lado de los cuales estas laminitas que vemos que acá no tienen que van a quedar hacia afuera de lo que es el disco hacia este lado o hacia este lado o por atrás quedará hacia allá tomaré dos que lo tienen hacia el mismo lado y si lo pongo aquí me quedaría hacia adentro entonces este quedaría quedaría en la parte de abajo y el compañero me quedará cruzado que es en esta parte y los otros dos pues me irán a quedar lo que es en este y en este también cruzados y este tipo de vehículo además llevará lo que son estas laminitas las cuales irán en la parte de abajo de una de la balata y del otro en la parte de arriba no y en la balata irán colocadas en esta patita colocando la parte más grande o más amplia hacia afuera al contrario de la pasta bien bien se me pasaba es importante colocar grasa para las balatas en lo que es la balata en las partes de contacto que viene siendo aquí aquí que pegará en esta parte y aquí es importante no poner en la pasta solamente en las partes de contacto donde se fijará lo que es la mordaza ahora veremos lo que son los pernos vean ustedes como entra bastante durito prácticamente no se mueve aquí utilizaremos los mismos ya que están aún bastante bien en caso de que tenga mucho juego esta parte se moviera así por ejemplo es importante cambiar los pernos incluso hasta la lo que es la mordaza el portacaliper a veces ya está desgastado por dentro y también es importante colocarle lubricante especial para las balatas enseguida colocaremos lo que es el caliper pero si se hizo el cambio de balatas o en mi caso es importante volver a cerrar lo que es el pistón para el cambio de mataruidos no es este indispensable cambiar balatas a menos de que ya estén un poco malas estas balatas yo las cambié porque estaban muy malas incluso el disco también porque la balata la dejaron acabar demasiado el disco ya estaba muy 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 escarbado ya no servía pero para solo el cambio de mataruidos si las balatas están bien y el disco está bien no es necesario cambiar balatas abogado mismo que ya bien ¡Gracias! Espero que el video les sea de utilidad No olviden suscribirse Y compartir